¡Gracias por ver el video! Vamos a ver, vamos a ayudar, hasta allá, tú sabes ¡Ah! Sin temor alguno Es un preview, yo te sabe mi gente Le quiero a todo, rompe, se le quiere ¡A ti! ¡Wow! Miren, para que ustedes vean Un proceso, ahora vamos a echar gasolina Aquí está el vehículo de la Gerta Y vamos a echar gasolina Como debe de ser, yo te saben A veces la gente habla Pero no saben, esto es un proceso Sin temor alguno Ahí va la Gerta El cuerpo de seguridad Sin temor alguno, Dios te sabe Señor increíble, pasamos a buscar Vestén aquí en el cruce de Pavón Sin temor, sin ningún tipo de temor Vete en casa, el hombre que te ha pegado El hombre que te ha pegado Sin temor Vete en casa fuerte Vete en casa fuerte Vete en cuenta Ya tú sabes, mi hermano, estamos aquí ¿Vamos? Te va a中arlo? El que no quiera unirse que no se una El problema de ella La mujer mas influente del movimiento De las mujeres La mujer mas influyente del movimiento 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 Con su elevamiento espiritual Con lo que los espirituos han dado Mejor es que le llamamos a una unión Y que se ha humillado ante los chiquitos Y que ha compartido con los grandes Gracias misericordia ¿Qué más se puede decir después de esa palabra tan bonita que ha dicho nuestro hermano Espíritu Alan Evo? Yo siempre digo una cosa, la unión hace la fuerza, todos somos hermanos. Y mientras nosotros nos mantenemos unidos, nosotros jamás seremos vencidos y nuestra religión seguirá creciendo. Seguirá creciendo y creciendo. Porque cada día, cada día que nosotros hacemos esta unión, cada día que nosotros le mostramos al mundo que nosotros no estamos en hipocresía, que nosotros estamos para servirle a nuestra religión, entonces nosotros mostramos que nosotros somos verdaderos, que no somos falacias, que no somos mentiras, que nosotros somos reales. Nosotros somos reales y mientras más unidos estemos, mejor estaremos todos. ¿Por qué? Porque hoy estamos aquí donde nuestro hermano Evo, mañana, el jueves, vamos a estar allá donde Neve Teng. Y después luego estaremos en San Pedro donde David también. Donde nos llamen estamos. Donde nos llamen ahí estamos. Y ahí estaremos siempre. Y siempre seguiremos unidos y seguiremos mostrándoles a nosotros porque nosotros somos reyes de la tierra. Gracias a la misericordia. Vente algo, vente, vente algo, vente. Se muñeca en paz y vente. Ya, ¡me está fuerte! Nos vemos en la memoria en del grupo secretario. La Gerta es cortada, con miedo. La policía Siri apoya y protegia. Gerta, dime, ¿cómo fue todo? tranquila, tranquila es algo, mainly drink in caliente, muy todo tranquilo todo bien gracias a dios ahora vamos camino a nuestro pueblo para romana sin temor rompiendo jugando el 29 a todo lo que juegan su numerito vi el 29 aquí en un sitio de un punto y hay que estarlo en nombre de dios jueguen 29 mis señores la delta se va a subir en su vehículo ahora le dice mamá alex estamos activos mi gente señores ya usted sabe que él te despídete de tu gente los ama todo gracias por su apoyo gracias a todas esas personas que me siguen que me escriben gracias a todos los amo lo quiero lo adoro gracias por su apoyo gracias a la gente de higüey que me dieron un apoyo masivo gracias al brujaneo por su atención gracias mañana vamos a estar donde vete y luego vamos a estar también yendo al brillo de david el brillo de david de san pedro gracias a la misericordia gracias se despide mamá malta papa